Hola, estoy aquí reviviendo un cuenco de coral que como ven con el tiempo se oscurece y bueno, como lo tengo todavía yo y le tengo mucho cariño pues le estoy dando lija ya ven cuando está recién lijado qué color tan bonito que tiene y luego con el sol pues y la luz se oscurece la parte clara obviamente no la albura pero la parte roja, la naranjada pues es la que es tan bonita y bueno, lija también, sobre todo lo hago parado con el torno quieto porque de movimiento se mezclan, si miran aquí se mezcla todo el pigmento del duramen se queda en la albura y hay que lijar bastante aquí le he dado todo a máquina porque quitaba también la capa de acabado pero luego me gusta hacerlo pues así a mano y dejar este bonito color coral aquí aún queda el correo oscuro pero ven que es la capa superficial que toca la luz y que enseguida se recupera el color original también se puede fijar el cabezal y pasarse un ratito la verdad es que es una madera muy dura no es que sea fácil de lijar, cambio un poco de color pero es un trabajo que tengo mucho coral de hacer esculturas que es mucho más trabajo porque es todo a mano claro te puedes pasar decenas de horas lijando entonces ahora meter la gubia aquí aunque sea para quitar un milímetro pero pues es otra aventura la parte que tiene no sé si lo ven pero un receso bastante pequeñito ahí se ve en dos milímetros de receso y tampoco es una succesión buenísima no sé si lo ven Gracias. Gracias. Gracias.